Una mañana, una mañana linda Tu corazón como una flor a mi se entregará Una mañana, una mañana linda Mi corazón como una flor a ti se entregará Linda será cuando me digas que creo en tu amor Me digas que no sientes temor Y cuando sale el sol será Una mañana, una mañana linda Como la flor, como el amor que siempre te daré Como la flor, como el amor que siempre te daré La flor, como el amor que siempre te daré La flor, como la flor, como el amor que siempre te daré